Tenemos que lograr un mayor dinamismo y valor agregado del sector agropecuario en la zona. Para este mes de mayo, el Consejo Nacional de Producción sacará a licitación la construcción y equipamiento de la planta de tecnologías de valor agregado de la región Brunca. Así lo informó el presidente de la República, Carlos Alvarado, durante el informe de labores en la Asamblea Legislativa el 2 de mayo. El mandatario indicó que en este mes saldría a licitación la planta de tecnología de valor agregado de la zona sur. Según confirmó el presidente ejecutivo al Consejo Nacional de la Producción, la publicación se dio el viernes 3 de mayo en el diario oficial La Gaceta y las empresas interesadas tienen hasta el 31 de este mes. La licitación de la construcción y equipamiento de la planta de tecnologías de valor agregado de la región Brunca se publicó el día viernes y se estarán recibiendo ofertas hasta el día 31 de mayo. El objetivo de esa planta es apoyar al micro, pequeño y mediano productor en tecnologías de valor agregado, darle mayor valor agregado al producto propiamente del sector agropecuario. Tras recibir las ofertas estarán en adjudicación de la planta y se proyecta que esté en operación en enero de 2021. Bueno, actualmente estamos en el proceso de licitación, estaremos recibiendo ofertas durante un mes, posteriormente durante seis meses estaremos en adjudicaciones. Un año después de esos seis meses estaríamos con la planta construida, es decir, la planta debe de estar lista para operar en enero del año 2021. El terreno ya está y fue donado por la Municipalidad de Cotobrus, en el sector de Agua Buena. Tiene una extensión de dos hectáreas y un costo de 33.8 millones de colones. El costo de la planta con el equipo es de 2.380 millones de colones, incluyendo además el valor de la propiedad. En conjunto con Gatsur y Judesur se está en la búsqueda de recursos para la sostenibilidad del proyecto. Bueno, han participado en este proyecto el MAC con aporte de recursos, el INDER, el Consejo Nacional de Producción, las municipalidades, las cinco municipalidades de la región Brunca, Judesur y el Gatsur. Actualmente por medio de Judesur y del Gatsur lo que se está en la búsqueda de recursos para la sostenibilidad del proyecto. Esta iniciativa inició en el 2016 con los estudios de preinversión. La instalación de la planta tiene como objetivo que organizaciones de micro, pequeños y medianos productores y agroempresas de los cantones de la región Brunca cuenten con la asesoría y tecnología necesaria para dar valor agregado a sus productos y así comercializarlos en mejores condiciones, a la vez que se reactiva la economía de la zona. Los servicios que se ofrecerá son desarrollo de prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, consulta técnica y servicios por alianza.